Ahí está el angelito de mi mami, ahí está el angelito de mi mami, ahí está ella me está cuidando ahí a mis hermanitos. Estaba desesperada porque decía que no había como hacer con los niños para mantenerlos. Estaba trabajando de 9 a 10 de la noche. No le dieron, no le pagaron todo el dinero que ella necesitaba, ella ese día vino destrozada. Decía haberse llamado porque entre más ella trabajaba para ver que a los niños no le hicieran falta, no le pagaron. Música El centro de salud se proyectó con una ayuda, unos víveres. Grande de 8 años y se pone a llorar. Música 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 Música